¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto con esta reunión de la conferencia de medios matrimonial del presidente López Obrador. Por principio de cuentas a pregunta de su servidor, prácticamente gritando un poquito en este tema al presidente de la república, confirmó que el próximo martes, todo parece indicar, habrá finalmente de vacunarse en contra del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 con la dosis justamente de AstraZeneca que el día de hoy hay que recordar, fue suspendida ya en definitiva fue el gobierno de Dinamarca en cuanto a su aplicación por la cuestión de los trombocerebrales que produce esta en el opte europeo, hay que mencionar que es muy diferente el opte de AstraZeneca europeo al que se tiene aquí en México, que es básicamente tanto de la India fue uno, así como también de lo que se está produciendo en la Argentina y que se basa aquí en México. Al respecto de ello, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Puede ser el martes, que es el pulso de la salud, el pulso de la salud. ¿Qué lo va a comentar a usted? Una compañera, enfermera que son muy buenas, muy buenas, muy buenas. El doctor es, bueno, es una eminencia, ¿no? Pero en vacunas yo mejor con ¿eh? Aquí para que no tengamos ninguna preocupación. Los demás temas de la agenda del presidente López Obrador se congratuló por la fusión entre Televisa y Univisión, lo cual va a crear la mayoría de empresas de comunicación de habla hispana, más que por la cuestión de negocios, reiteró que la congratulación que tiene es porque va a haber impuestos para la hacienda pública, como antes no se veía y obviamente no se daban en anteriores administraciones. En este contexto, también en otros temas, ha hablado el presidente López Obrador de lo que sucedió el día de ayer en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados y Senadores, en cuanto al tema de la aprobación, de la creación del Patrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. El presidente López Obrador mencionó que este tema no tiene nada que ver con que el gobierno espía a los ciudadanos, sino con un asunto de seguridad nacional en saber quién ocupa qué línea telefónica. Vamos a ver nuevamente cómo lo dijo el presidente López Obrador. Con la libertad y lo individual. Decirles que tengan confianza, nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie. El tema internacional es el presidente López Obrador reiteró su llamado al Congreso de Estados Unidos de forma retratuosa a fin de que aprueba la propuesta del presidente Joe Biden de cuatro mil millones de dólares para apoyar con empleos en Centroamérica, básicamente, para evitar la migración que se da de forma ilegal de países como El Salvador y lo que es Honduras, así como también el que niños no acompañados estén pagando, estén en tránsito hacia los Estados Unidos. Vamos a ver nuevamente cómo lo dijo el presidente López Obrador. Aprovecho para hacer un llamado respetuoso al Congreso de Estados Unidos para que resuelvan pronto lo de las iniciativas que ha presentado el presidente Biden. En temas electorales, el presidente López Obrador reiteró su idea de que el INE, más que sancionar, permita que los ciudadanos mexicanos sean los que decidan libremente, y en este caso los de Guerrero y los de Michoacán, a sus autoridades, esto por la nueva negativa de autorizarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio por Guerrero y Raúl Morón por Michoacán, confío en que el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación va a hacer valer la ley en última instancia. Veamos cómo lo dijo el presidente de la República. Ahora que hay sistemas estos de teléfono, ¿cómo se llaman? Los call center, que hoy y mañana del tribunal, con una empresa especializada, hicieron una encuesta en Guerrero y le preguntar a todos, a todos, ¿quieres que participe este candidato o no? ¿Se le da la oportunidad de participar? ¿Se le acepta el registro o no? Y hacer lo mismo en Michoacán. Bien, amigos, hasta aquí el resumen de la conferencia de medios matutina del presidente López Obrador. Le informa con mucho gusto, Carlos Zuzmán.